Ahora que estamos solos, podemos hablar de hadas, de raptos de hadas, de los raptos perpetrados por estas criaturas, gracias al informe, nada menos, de Sir Walter Scott, cuyos textos hemos consultado. Bien sabemos que las hadas robaban niños, generalmente a los niños no bautizados. En cuanto a los adultos, era preciso que hubieran cometido alguna acción mala o que molestaran directamente a las hadas en su territorio. Dormir en una montaña donde las hadas tuvieran su corte era una garantía de terminar secuestrado por ellas. Debe decirse que este secuestro era definitivo y el que ingresaba al mundo de las hadas jamás podía regresar. También existía otra razón que explica el por qué las hadas cometían esos raptos. Parece que las hadas tenían la obligación de pagar a la organización, a la mafia infernal, a los nietos del infierno, al mismísimo diablo, un tributo anual. Venía el diablo en persona todos los años a cobrar el tributo. Cuenta el reverendo Kirk que para cumplir con ese tributo y para eludir ellas mismas las hadas, el ser arrastradas a los infiernos, pagaban. ¿Y con qué pagaban? Pagaban con hombres y mujeres que seducían con sus bailes, con su hermosura o con trampas de lo peor. A todo esto el reverendo Kirk, como sabemos nosotros, fue él mismo raptado por las hadas y escribió estos datos que estamos revelando. Walter Scott cuenta que Tomás de Ercil Downey, que fue el primer poeta escocés cuya existencia acreditó la historia, tuvo un extraordinario encuentro con las hadas. No sólo eso, parece que obtuvo de ellas algunos poderes mágicos. Este hombre, conocido también en las crónicas como Tomás el Versificador, fue el autor de una serie de poemas sobre personajes sajones que algunos dicen que es el modelo más antiguo de poesía inglesa de cuantos existen. Parece que este muchacho, Tomás de Ercil Downey, le sucedió lo siguiente. Estaba paseando por las montañas de Escocia cuando se le acercó una dama muy hermosa. Venía esta señorita montada en un caballo exquisitamente adornado. Parece que la silla era de hueso real, como se llamaba entonces al marfil, y los estrigos de plata. Tomás de Ercil Downey le hizo algunos homenajes a esta chica, vamos, del hombre del orden de qué gambas, o quién fuera Montura, o cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote, lo que sea. Pero ella despreció estos homenajes y después, sin demasiadas explicaciones, la mujer le dijo a Tomás que si pretendía cortejarla, debía convertirse en su esclavo. Bueno, después de todo es una solicitud bastante corriente. De modo que Tomás aceptó esta esclavitud sin dudarlo, subió a la montura de la chica y ofreció su vida y su fuerza por aquel amor. Cuenta Scott que Tomás de Ercil Downey se había encontrado con una hada, pero él no lo supo inmediatamente. Ella le dijo que se despidiera del sol y de los campos y entraron en una caverna. Por adentro de la caverna anduvieron tres días en medio de la piñera. Por último, salieron a la luz y Tomás se encontró en un vergel, un jardín que dejaba muy atrás a los mejores paisajes que había conocido. En ese lugar se detuvo la mujer hermosa y le dio a Tomás la primera explicación acerca de su suerte. Le dijo, este sendero que hay a la derecha lleva al paraíso. Este camino en declive conduce las almas de los pecadores a la mansión del eterno castigo. Este otro camino que atraviesa aquella enramada oscura lleva a un sitio de castigo más suave, donde pueden hacer salir a los culpables las oraciones y las misas. Y aquella cuarta vereda, dijo el hada con voz seductora, es el camino de Elfland, que es donde vamos. No vamos ni al cielo, ni al infierno, ni al purgatorio. Vamos al mundo de la sala. Tomás se supo raptado por la belleza de un ser de aquellas tierras y supo también que jamás podría regresar a sus pagos. Cuando llegaron a Elfland, Tomás de Ercil Dauni pasó a formar parte de un séquito de hombres que serían entregados al diablo, que justamente, ¡oh, mala suerte! llegaría justo al día siguiente para cobrar la cuota. Justo ese era el día que venía el diablo a cobrar. Pero se produjo un milagro. El milagro necesario para romper con el hechizo que impedía cualquier liberación. Tomás compuso algunos versos. Según cuenta el reverendo Kirk, los únicos versos compuestos en tierras de hadas. Y se lo entregó al hada que lo había seducido. Ella leyó los versos. No sabemos cuáles eran, pero supongamos aquí le traigo el mondongo que usted me mandó comprar. Como no lo puedo entrar, en la puerta se lo pongo. U otro cualquiera. No sé cómo era el verso, pero supongamos que era ese. Bien, estos versos consiguieron conmover a la hermosa que no sólo restituyó a Tomás a su tierra, sino que además le concedió el don de una lengua con la cual no podía mentir. y todo lo que decía era fatalmente cierto. Desde luego, es un don que tiene algo de infernal. Tomás de Erzil Downey se quejó vanamente acerca de los inconvenientes de esta veracidad involuntaria. veracidad que le trajo muchos problemas, pero bueno, con el don de no mentir, regresó a la tierra y así siempre que la conversación con aquel poeta recaía en el porvenir, resultaba que él decía cosas proféticas. No podía decir nada que no sucediese infaliblemente. Y estas certezas de Tomás hicieron de él un ermitaño. Vivió largos años recluido. No podía escribir poesía porque no podía mentir. Y en realidad la poesía es decir lo que no es. Una metáfora es también un primer grado de mentira. Por ejemplo, aquí le traigo el mondongo que usted me mandó a comprar. Ya es mentira. Nadie encargó ningún mondongo. Es una metáfora del hombre que se declara al servicio de la mujer que ama. Aquí te traigo, amor mío, todo lo que tú querías de mí. La segunda parte, como no lo puedo entrar en la puerta, se lo pongo. Tampoco es verdad. Nadie va a dejar un mondongo en la puerta. Solo es el alma del poeta la que no puede entrar en la casa y la que queda en la puerta. Quiere decir que ese verso, el mismo verso que le concedió el regreso, era mentira y él ya no podría escribirlo. Ni ese, ni ningún otro. Tampoco quería recibir a nadie para no tener que andar vaticinando malas noticias. Dice Scott que finalmente Thomas de Ersel Downey dijo que iba a morir y murió. Y murió. Este es el fin de la historia, naturalmente, como los más astutos de ustedes ya lo habrán presentido. A mí me gustan mucho los cuentos de hadas, lo mismo que a Conan Doyle que creían las hadas. Yo creo, yo creo, pero menos que antes. yo soy un habitante de Buenos Aires, una tierra demasiado joven que no tiene fantasmas. Y tampoco tiene hadas, tampoco tiene gnomos ni fantasmas, porque en un mundo donde todas las casas parecen a medio terminar, tampoco hay tiempo para que los fantasmas se instalen debidamente. La continua remoción de los desplazamientos se hace que, de los emplazamientos sería mejor decir, hace que un fantasma serio no sabe, no sepa dónde instalarse. No hay casas embrujadas porque son muy nuevas las casas. Donde había un galpón ponen un cine y donde hay un cine después ponen un estacionamiento y después una pizzería. Bueno, es denigrante para un espíritu el embrujar una pizzería. La pizzería embrujada, bueno. Así que hace falta mucha hada, mucho fantasma, mucho duende, mucho elfo, mucho poeta, para ver si nuestros pensamientos abandonan también ese aspecto que tienen de cosas sin terminar. Tengo un último dato acerca de las hadas. Las hadas también roban novios. Roban a los que son demasiado apuestos o demasiado galantes o demasiado poetas. Los roban para ellas, naturalmente. ahora bien, las novias olvidadas lloran. Primero buscan inútilmente a sus novios por todas partes y después se sientan a esperarlos en las puertas de sus casas. y cuando ven alguna mariposa la detienen y le dicen dime, dime quién me lo robó. mirábamos a pie por la ventana y vuelvo a caminar y empiezo a recordar mi casa mi Padre Jesús y tengo que elegir si es tiempo de partir mi vida, mi amor y mi luz. No sé muy bien qué voy a hacer quiero a mi fe quiero crecer quiero crecer Gracias por ver el video.